Oye gigante campeón, gigante campeón, adivina quién vino a la fuerza Angel Isardo reportando para los sozobrosos Estamos aquí en la calle de San Francisco de Macorís Son como las 3 de la mañana Y el pueblo no quiere dormir Vamos a hacer pa' de preguntas en la calle a ver con lo que Oye ¿Cuál fue el jugador más valioso para ti? Marcelo Zuna, vale, lléveselo a mí ¿Ese fue el mejor? El que más batea de la liga, el mejor pelotero de los gigantes ¿Y se lo di en ahí, se lo di en ahí? Claro que sí, manito Marcelo Zuna tenía que darle celo obligatoriamente Porque ese es el mejor que tiene la liga ahora mismo No se duerme aquí en San Francisco No, no aquí, hoy no es salvo, no le vayas a parar Y ya hay papeleta de los gigantes, ¿no? Y parte Marcelo Zuna también Marcelo Zuna, Marcelo Zuna fue Marcelo Zuna el más duro Vamos a seguir, vamos a seguir señores Estamos aquí en Testeo, San Francisco de Macorís Los gigantes campeones La gente activa, mira como que está eso Ahí ve, ve, ve Bailando, bailando Y claro, vea, vea eso, vea eso Vea eso, gramos eso, la cerveza Eh, 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 eh Dale pa' acá Vamos aquí, vamos aquí, vea, aquí, aquí Oye ¿Cuál fue el jugador más valioso? Coño, Zuna Y todito, coño Se murieron No hurto Eh, señores Hay teteo, teteo, teteo fuerte Con los gigantes de Zimbabu que fueron los campeones nacionales Y prontamente del Caribe también Vamos a ver por aquí, espérate Espérate, espéralo ahí ¿Cuál fue el jugador más valioso? Dime Dame un break, dame un break Oye Vamos ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? El jugador más valioso Pa' ti ¿Quién fue? Oh Ah José Serio Ozuna ¿Tú sabes? ¿Quién es de los dos? Pero para ti ¿Cuál es de los dos? Ozuna pa' mí El mejor, ¿verdad? No gusto Dale, dale ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dale aquí, veis El jugador más valioso Pa' ti ¿Cuál fue? Ah Juan Francisco Juan Francisco Juan Francisco ¿Cuál fue el jugador más valioso? ¿Cuál fue el jugador más valioso? ¿Eh? ¿Cuál fue el jugador más valioso? ¿Cuál fue el jugador más valioso? ¿Cuál fue el jugador más valioso? Ozuna El jugador más valioso Pa' ti Guay Gigante 0-56 El perrota Delano ¿Cuál fue el jugador más valioso? ¿Cuál fue el jugador más valioso? No gusto El jugador más valioso Ey, 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 ey El jugador más valioso Pa' ti Guay José Serio José Serio José Serio Pa' mí José Serio Gracias Ey, 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 ey el jugador más valioso para mí tuvo que ser gutiérrez por lo menos no 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 hoy o para acá o para que lo que es para tengo la gente de este banco y que le hay tanto fuerza que el sombracico de más cores ¡Oye! 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 El jugador más valioso para mí fue, como llevó la clareja antes de la serie. Masay Osuna, si él no bateaba, los gigantes no ganaban. ¡Ese es el papá de los bateadores! ¡Oye! 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 El mejor equipo en los últimos años, gigante de Zibao, 100 por 100. ¡Campeones, campeones! El jugador más valioso para ti. Gigante 0.56 de San Francisco Macorri. Para la República Dominicana, por usted entero. ¡Que es República! ¡Ey! 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 Para la República Dominicana. Para la República Dominicana. Y para San Francisco Macorri. ¡Somos los gigantes! ¡Ey! 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 ¡ oye 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 el diablo ya el voloto cual fue el jugador más valioso el jugador más valioso el que más te gusta el que más te gusta el que más te gusta el que la bota espérate oye estoy alto ya que lo que vamos a que señores esperate dame un break 2021 2022 de nosotros 2022 2023 también fue mejor y mejor estamos bien patrón disfrutando los gigantes la gente dura oye estamos aquí señores un teteo fuerte en san francisco de macorino el grande campeón nacional y prontamente del caribe que lo que que gane el jugador y mandamos ganamos no punto cual es el jugador más grande campeón y para la serie del caribe ahora no punto es mentira cori el cibau gigante el pinta en el monumento de rojo vino pinta en el monumento de rojo vino cuidado te ha costado muchacho hasta ahora tú despierto vamos allá mi gente yely salió reportando pro no 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 no